Bien, George. Vamos a hablar. Tienes todo un grupo aquí. Son buenos hombres. Este lugar les da una segunda oportunidad. Nos da a todos una segunda oportunidad. ¿Y por qué te fuiste de Boston? He vivido una gran aventura, hermanito. Creo que tiene algo que ver con esa niña. Tiene que ver completamente con esa niña. Bueno, continúa. Es inmune. ¿Inmune a qué? Lo sé. La he visto inhalar esporas como para eliminar a varios hombres. Y nada. Tampoco lo hubiera creído. Pero puedo mostrarte. Bien. Lo creeré. ¿Por qué la trajiste? Debía entregarla a las luciérnagas. Según supongo, son tus muchachos. Terminan el trabajo y se quedan con el pago. No he visto una luciérnaga en años. Pero ¿sabes dónde están? No estoy pidiendo mucho, Tommy. Solo busco algunos equipos. Algo para ponerme en camino. ¿Qué te hace pensar que haría esto por ti? Esto no es por mí, Tommy. Es por tu maldita causa. Mi causa es mi familia ahora. No estás hablando de un paseo por el parque. ¡Cielos! Haz que María consiga algunos de tus amigos renacidos. Tienen familias también. Tommy, necesito esto. ¿Quieres equipos? Está bien. Pero no quitaré a esa chica de tus manos. Así vas a pagarme, ¿eh? ¿Pagarte? Por los malditos años que cuidé de nosotros. ¿Cuidaste? ¿Así lo llamas? Solo tengo pesadillas de esos años. Sobreviviste gracias a mí. No valió la pena. ¿Te traigo la cura para la humanidad? ¿Y quieres jugar al hermanito susceptible? No estamos en casa. Si me pones las manos encima de nuevo, no acabarás bien. ¿Qué es eso? Nos atacan. ¿Aún recuerdas cómo matar, verdad? Sí. Mierda, bandidos. Ahí. ¡Deténganlos! ¡Que no entren al edificio! ¡Te haré pagar! Claro, pero ¿y dónde está? No me están, no los veo. Ok, están acá arriba. ¡Ah, Dios! Están todos arriba. Sí, 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 sí. ¡Ahí que te arrepientas! ¿Están todos aquí? Vamos a cogerle otra espalda entonces. Ya le acabalo, si ya le metiste. No te lo dejé ahí casi muerto. Todavía no lo matan con escopete y todo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah! 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 ¡Oh, diablos! ¡Ah! ¡Sí! ¡¿Qué tiene?! ¡Ah! 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 Vamos a chequear. ¿Qué cogí ahí? Plan Schematics. Pero es que yo... Sigo pensando que eso a mí no me ayuda. Esto se ve bastante complicado. Cambiar esto. Voy a ponerlo... Esto. Y seguimos. ¿Y para dónde? Ah, para el puente, para acá. ¿Una hacha? Nada, para el tubo es mejor, ¿verdad? Voy a tener una hacha allá. Vamos a meterle... en la chula a este. Mierda. 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 Llega. Vamos, bien. Una vara es la que me queda de eso. ¿Ya? ... ¡Para la plataforma! ¿Dónde están? Caldalo ahí Muy bien No hay nadie, no queda nadie ¿Sabes? La gente debería soltar balas, balas que me hacen falta De rifle Boteo una ahí para el carajo ¿Ya? No hay nada aquí ¿Y aquí qué hay? Aquí hay cosas Vamos a coger esto Aquí hay cosas No, no puedo coger más No hay nada aquí Vamos, 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 que esta gente está ahí La gente está ahí batallando Yo estoy aquí De vacaciones Quédense un momentito ahí En lo que yo he chequeado esto Ah, sí, mira Mira el tipo ahí Mira el tipo ahí Mira el tipo ahí Mira el tipo ahí ¿Toni? ¡Maria! Estoy bien La niña está conmigo Eso estuvo demasiado cerca ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien Joel Venían de todos lados Luego María dijo Tenemos que correr Entonces atravesamos las mesas Y un tipo enorme Entró con una escopeta Tranquila, tranquila Escucha Hey, hey, ¿estás herida? No Maldita sea Necesito hablarte De ninguna manera dile que busque otra persona María, no puedo seguir con esto en mi cabeza ¿Tienes idea de cuántos hombres perdimos hoy? ¿A qué se debe todo esto? ¿Eso tiene algo que ver conmigo? Hablaremos de eso después ¿Te dijo dónde está el laboratorio? Hablaremos de eso después Después Bien Un error y me convertiré en una de esas viudas, ¿sí? Tengo que hacer esto No sé qué más decir Bien María María Aquí vamos Tú Si algo, si algo le sucede a él Será tu culpa Es agradecida Sí, lo sé Llevaré a la niña con las nociérnagas No tienes que preocuparte Es mejor así Tal vez algo bueno resulte de todo esto Debo hablar con Eli De nuevo, no te escuché Joel ¿Qué? ¿Qué pasa? Esa niña tuya tomó a uno de los caballos y se largó Maldición ¿Hacia dónde? Vamos Salir a caballo Regresa adentro Ayuda a los otros a limpiarlo Bien Voy a manejar un caballo Tengo cuidado Allí Sí ¿Ves las huellas? Vamos Ahí va Ah, guillado Yo no veo las huellas Pero yo lo sigo a él No puedo haber ido muy lejos Te encontraremos No te preocupes Miñata es caruda Nada como esto No sé qué está pasando No hayan cosas para coger Porque me estoy perdiendo medio mundo Por estar corriendo con el caballito Bien, vamos Bien, vamos No vino por este camino Eli, ¿en qué estás pensando? No veo nada que brille O sea, me imagino que ni nada para coger por aquí Allí Más huellas Bien, bien ¿Dónde ven las huellas? Yo no las veo Vamos 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 Que hay algo No hay nada No jodas que hay que brincarlo corriendo Hay que bajar el caballo Mierda, mierda Yo te cubro ¿Cuántos ves? Son demasiados ¿Dónde? Juntos de los Te cubriré Te fuiste, papá Esto es una Magnum Y esto es de una ¿Dónde está el otro? Son demasiados Somate 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 No se quiere asomar A ver ¿Qué puedo hacer rápido aquí? Bueno, yo no puedo hacer Ach, que me enamoré A todos los blades Que me faltan Ok Él me cubre Pero yo no lo he escuchado Disparar Ni uno Te haré volar Te haré volar Te haré salvia Tú Vayan hacia allí María, me guillé de anormal Me guillé de anormal Mira, mira Y vuelvo 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 Voy a escuchar A ver si escucha Alguno cerca Esta humildad ya escondida Muy bien por él Eh, 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 eh Hay dos ahí Bien cerquita Hay uno ahí El otro ¿Dónde está? El otro está lejos A ver si lo puedo coger Es que ese tiene casco Y tiene de todo Eso no lo voy a poder coger con Cuántos más hay Hay uno allá El otro acá Vamos a dar la vuelta por acá Mierda Mierda Mano, muérete No tienes a dónde ir Vamos a meterle a este Ya Falta alguno Este no dejó nada ahí ¿Dónde está? Mierda ¡Vamos! Creo que queda uno Y ahora se puso super silencioso el tipo Voy a cogerlo por allá Si lo puedo flanquear Muy bien Aquí no hay más nada Un poquito de vida ¿Dónde se fue el tipo? Es que la gente aquí se va corriendo rápido Quédense juntos ¿Él fue a donde está el caballo? Bueno, los caballos A ver abajo Recuperando flechas Así me gusta Aquí había otra casa No brincas por ahí Ay, bendita No hay más nada aquí Por aquí me imagino que no Con los caballos Es que brincamos por aquí Ok Vamos para allá Buscar los caballos Ok, aquí estamos Vamos De vuelta a los caballos Ah, si los caballos ya saben Ellos dicen de vuelta a los caballos Los caballos brincan Sube Vamos Arre Vamos Las huellas siguen por aquí Ya Espero que no la hayan capturado Ay, me encanta A nosotros nos hacen una mega batalla Y Ellie pasa por ahí Como si Eh, 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 eh ¿Y aquí qué hay? Yo puedo bajarme del caballo Yo no me puedo bajar Si hay algo No puedo cogerlo como quiera Vamos Vamos Yo pensé que me podía bajar del caballo Cuando yo quisiera Parece que no Llegamos a un pueblito Es nuestro caballo Tiene que estar aquí Tiene que estar aquí